Más bien quisiera que me digan que no supo que me ha hecho un gran favor su adiós Seguro estoy que se marchó pensando que la quiero Y yo soy campeón en el amor y ahora te perdí, no debes saberlo Derrotas, derrotas, por eso entre las copas me vine a refugiar a aquella vez con el rincón Que traigan la botella, que no me veas llorar Y un aplauso ¡Bienvenido! ¡Colo bien! ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido!